El olor, que tengo el amanecer Se me quito en la cabeza Cuando vuelvo a tu lado a dormir Sí, no Se me quito en la cabeza Se me quito en la cabeza Se me quito en la cabeza Camino lento, ¿dónde voy? Camino lento, ¿dónde, dónde, dónde estoy? Camino lento, ¿dónde, dónde, 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 dónde Camino ciego, ¿dónde, dónde, dónde voy? Camino ciego, Camino ciego, ¿dónde estoy? Vuelvo a rodar por la plaza, una piscota, por favor